Hola, soy Neftalí Enrique Peñaflor Valdés y trabajo en el Departamento de Imagen Institucional como guionista y encargado del acervo de todo lo que hemos grabado en estos 12 años del departamento. Nosotros los adultos mayores tenemos muchas veces miedo de acercarnos a las nuevas tecnologías para los jóvenes, es lo de hoy, es lo de la actualidad y es la manera en que se están comunicando. Esto, sin quererlo, ha creado una brecha generacional. Nosotros en México, pues lo que más, el baluarte que más tenemos es la familia, es el que más queremos. Entonces, si queremos tener una buena familia, pues tenemos que estar comunicados, adultos mayores y jóvenes. ¿De qué manera? Bueno, pues aquí el exhorto es hacia los jóvenes que busquen la manera de acercar a los adultos mayores a la tecnología. Y hacia los adultos mayores el exhorto es que se acerquen a esta tecnología de Internet y de las redes sociales. Si ustedes se acercan al Internet, van a encontrar plataformas como YouTube. Si ustedes quieren oír alguna canción de los años 60, 40, 50, inclusive hasta quizá principios de siglo, en YouTube ustedes pueden buscar el área de música y seguramente ahí encontrarán las canciones que ustedes ya dejaron de oír en la radio, que las escucharon de niños porque sus papás y sus abuelos la oían, y algún buen samaritano ya las tiene en Internet. Si tenemos algún ser querido lejos de nuestra casa, la tecnología nos va a ayudar a través de las redes sociales, de estar muy cerca con ellos. Los invito a continuar con las cápsulas de Social Media de Acatlán a través de Retweet.